Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Soy Sergi Casas. Prueba de sonido. Vale, se oye flojito. La verdad es que no se oye muy fuerte, pero bueno, intentaremos a ver cómo va el tema. Bueno, no tengo muy claro si tocar algo o no, porque antes cuando yo he empezado a tocar aquí cositas, buenas, dice, buenas series, dice Infinity, ¿qué tal? Cuando he empezado a tocar cositas aquí con el directo de Rema esta tarde, la voz le quedaba muy metálica porque yo he empezado a subir. Dice, let's go, guay cosa. ¿Me oís más o menos bien? ¿Se me oye mal? ¿Creéis que podría ecualizar? Lo malo de esto es que yo no puedo, si yo ahora me autoescucho aquí y hago un poquito de bucle y se acopla, es un poquito complicadote de ajustar. Si me decís que bien, pues tiro. Si me decís que ajuste algo, pues lo intentaré ajustar, ¿vale? Con Rema más o menos ha ido así. ¿Vale? Ahora igualmente pues lo iremos ajustando y nada, vamos con la intro del canal. ¿Vale? Ahora igualmente pues lo iremos. ¿Vale? Ahora igualmente pues lo iremos. Bueno, espero que ahora se oiga mínimamente. Y nada, nos vamos a la pantalla principal que es la de Witcher. ¿Qué tal? ¿Oís alguna cosita? Yo me he bajado muchísimo los auriculares para que no me entre todo el juego de Rema. Es posible que ahora no se oiga un carajo. ¿Vale? Porque tiene que ajustarlo muchísimo a Rema. Entonces si me decís que no se oiga bien, pues lo ajusto. ¿Vale? Lo tendremos que ir ajustando manualmente en cada stream. Es lo que hago. Porque al ser un juego de 360, pues le entra todo el sonido. En cambio yo aquí tengo el sonido bajado, ¿no? Bueno, ¿me estáis escuchando bien? ¿Se me escucha? Vale, creo que más o menos no escucháis. Lo que no sé si se escucha es el juego. Bueno, pues vamos a ello. Si me decís cualquier cosa, se oye bien. Vale, gracias Infinity. Ahora es posible que el juego no se oiga porque ya os digo, antes he tenido que bajar el juego como un 800%. Saltamos la intro. Está afuera. Tendríais que haber escuchado algunas palabras del tipo este. Habéis escuchado algo. Sí, alto el juego. Correcto. Sube el micrófono. Así. Y bajar un poquito el juego. ¿Ahora qué tal? ¿Mejor? Espero que sí. Espero que haya ajustado un poquito. Que se me oiga a mí mejor más que el juego, básicamente. A ver, ahora... A ver, ahora... A ver, si me subo mucho más el micrófono, al final se oye muy lata. Porque claro, estoy subiéndolo analógica y digitalmente. Entonces al final es un sonido falso, ¿no? De micrófono. Pero bueno, es verdad que podríamos tener el micrófono un poquito más cerca. Y quizá se diga mejor. Pero bueno. Pues nada, cualquier cosita me lo vais diciendo. Como veis tengo esta doble webcam. Y alguna cosita más por aquí. Tampoco os creáis que venga mucho más porque mi ordenador si no explota. Entonces lo tengo así, con poquitas cosas. Bien. ¿Qué tal ahora? Bien. Se escucha un poco una mochiquita de fondo. Tin, 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 tin. Decidme algo. Yo voy con la máscara esta el último día. Bueno. Vamos a mirar el mapa. Estábamos con el lío este. Vale, hay que ir aquí al lado. Hacer el ojo por ojo. No dejé ahí preparado esta misión para ir a firmarla. Porque misiones secundarias tenemos ya bastantes aquí acumuladas. Estas que sale el escudo este. No lo tengo bien bien. No lo entiendo bien bien a qué hace referencia. Pero creo que hace referencia al cambio de mapa. O sea, primero tenemos que intentar hacer los que iba el escudito. Esta no. Bueno, a la hora nunca con Triss nos tenemos que intentar reunir una vez con ella. Bueno, me decís en breve, me decís qué tal, me parece. Yo creo que bien, dice infinitín. Vale, lo he retocado un poquito. No lo he dejado exactamente como lo tenía en la reme. Sino que lo he ajustado a ojo. Y creo que... Vamos. Vamos. Go, go. Go, go. ¿Se ha oído ese go bomb? Bueno, vamos al lío. Estamos en este hashtag 23 ya. Capítulo 23. Sesenta y pico horitas ya de partida. Es verdad que yo me entretengo con una amapola. Lo de las ruedas de juego es un poco orientativo. Ay, 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 amigo. Ay, ay, ay. Vale, 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 vale. Era aquí, esto era aquí. Venga. A ver, este tipo. Estaba por aquí. Vernon Roach. Geralt of the Rivier. ¿Sabéis algo? Sí. Y con la máscara. No me he vuelto a equipar con todo. Dijiste que tenías un problema. Un par de chicos del otro lado del río. Quiere atacar a los oscuros. ¿Y qué? Es lo que suelen hacer los guerrilleros. ¿Te salió un pico? Oye, me la puedo dejar la máscara puesta para jugar. ¿Qué puedo hacer? Máscara tiene un rollo así pajarillo. Dudo que Vess haya entrado en la aldea. Lo más probable es que los chicos y ella están esperando en el bosque cercano. Debemos encontrarla antes de que atalle y detenerla. ¡Oh, my God! Eres un buen restaurante. ¡Ayúdame! ¡Helpme! Cuidado con el dinero, chiqui. ¡Ah! Medallón que llevas. Realmente conmigo en Belén bajo el árbol de arroz. Está muy cerca de Mulberrydow. 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 Venga, ojo por ojo. Acuéncate. Tienes que ir. Vale, ahora salimos y nos equipamos. Bueno, nos vamos a equipar aquí, ¿no? Nos re-equipamos un poco. Porque llevamos un poco de flip-ins con esta máscara y todo lo demás. A ver. ¿Cuál llevábamos puesto? Esa es la cuestión. No, esto no. Llevábamos puesto este que me daba 188 de vitalidad. No sé. No sé. Seguro. Y luego... De boticas. Esta que tiene la... Otro glifo de Inni. De pantacas. Más Inni aún. Los guantes diría que no me los cambie. Oye, la máscara me la puedo dejar. Que bueno. A ver. No, alquimia no. Y aquí alquimia. Y aquí alquimia. Y aquí alquimia. Y aquí alquimia. Genial. Voy a ser yo con la máscara. Creo que tenía otra máscara. A ver. A ver. Me compré varias. Ya es. Sus, 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 sus. Me pongo un bre... Me puedo equipar esta. Aleñe. Va aquí, eh. Cuidado. ¿Qué hago para desequiparla? ¡Mmmmmmmmmm! Deja equipar... Ah! Vale, va bien. Ahí va. Así sin máscara. ¿Qué pasa? ¿Qué me queda al viento, chicos? ¡Ay, me miren esto! Mierda, no he ido mal en el de aparte, madre mía, que locura, reúne con roche donde en cuenca, vale, bueno, va a acceder, va a acceder, mira, podemos aprovechar e investigar esto, a ver, vamos a ir al del tiri y así, al del recto, hacia lo verde, es que esto es bastante cómodo, pero para el mando de la play no tanto, para el mando de la venta, vamos a nadar, no? Aquí hemos venido a nadar. Hay un barco adentro. Podemos pillar ese barquito de ahí. Ahí hay bichitos, estoy viendo ahora. Esto creo que ya lo hicimos. Ahora Infinity Heights te está alojando dos veces. Me voy a coger un barco que está ahí. El barco va a servir directo. No salta la notificación. No, no, no. Creo que es la única notificación que me pasó Frank. Y que me quite porque no sé por qué me estaba petando mucho directo. Y tengo quitada la de host, la de write. Esas notificaciones las tengo quitadas. Porque me daba problemillas. Ponga cómo he esquivado. Ponga cómo he esquivado esa. Me daba muchos problemillas con el stream. Y nos saturaba bastante. Entonces dije, ¿qué puedo sacar? Entonces dije, el chat mola. Y dije, el número de gente también. Me gustaría que estuviera más pequeño, pero bueno. Entonces dejé eso y quite las notificaciones. Pero si sigue fluido. Porque hoy por ejemplo lo veo bastante fluido. Quizás fue el primer día que yo que sé. Por lo que fuera me dio más problemas. Lo volveré a intentar. Frank. Porque me ha pasado el jodido. Y luego intentaré volver a meter. Porque todas las notificaciones. Es una cosa que mola. Cuando alguien te hace. Un algo. Sálvete una mínima notificación. Es bien. Shoei te está alojando. Gracias Shoei. Gracias por ese corazoncito. Hola de nuevo soy. ¿Qué tal? ¿Habéis estado con Frank? Se me escucha bien. Bueno. Yo soy de los flikis. Que al final digo, va. Pues voy a pasear. Entonces estoy yendo de un punto al otro. Y de alguna manera. Pues mato. Mato. Saqué esas cosas. A ver cómo estamos de nivel. El 18 por 240. Ahí había más bichitos. Que están un poco. Se despiden de mi. Bueno. Perdón. Es que mi. Husbando. Andaba indirecto también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tú? 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 Sí. Entiendo que sí. Que te preguntas. Es únicamente la primera pregunta. ¿En Twitch? Sí. El canal de Twitch. Mecwoman55. Vale. Luego lo miramos. Luego lo miramos. A ver. Vamos aquí al caballo ya. Aquí hemos acabado de atravesar creo. Las zonas de agua. Epa. Sardinilla. Yes. Dice. Vale. Al lío. Uy. Ahí hay bicho. Eh. Roach. ¿Queréis ver un combate a caballo? Puede salir súper bien. O ser una shit total. Vale. Vale. Mira. Este. Tiene pinta de ser shit. Jajajaja. Pero no le das ni una. Vamos. Ni una. Rico follow. Te voy a esquivar. Y te voy a matar. Cuida. Otro. Espera. Pues a ver. Al rico salió. Pues ha salido shit. El combate. Eh. A ver si pillo algún día. A ver si le pillo algún día en directo. Dice. En fin. Dale un. Dale un. Más bichitos. Una liebre. Dos liebres. Una liebre tostada. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas esquivando? Hacia delante. Flipings. Y. Aquí habrá otra liebre. Si. Ay. Me voy a desganchar el árbol. Ay. 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 Viene aquí. Hay una flor. Vale. Estamos aquí. A 400. Vamos a ir hacia. A nuestro objetivo. Dale. A 400. Vale. Esto diría que en su momento lo hicimos. Ah no. Nuevo indicador. A ver, a ver, a ver. Una page. Pues no habíamos hecho esto. Vamos a explorarlo, ¿no? Vamos a explorarlo. Es que no habíamos hecho esto. Vamos a explorarlo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Anda, que tengo que hacer. Teóricamente, si le hago el bloqueo a este en el momento justo. No. En ese momento no. A ver. Ese tampoco. Le devuelvo la flecha. Ahí no me ha dado encima. En fin, yo he puesto un logo ahí raro con un 5. No tengo nada más. Virote rastreador. Vale, pues esto no lo habíamos hecho, ¿eh? Habría quedado constatado. Aquí había una misión, se suponía. Creo que hemos llegado tarde para la misión, ¿no? Sí. Pedido de BIM y BIM. 20 bloques de 40 por 70 por 3. Es como tirarte monedas de céntimo, casi. Ah, los... Ah, los 5 bits. No había visto, perdona. Sí. Es un poco céntimo. Sí, mola, mola, mola. Pero mola. Oye, el otro día estuve... Decir eso. Pero el otro día estuve en un directo. No sé qué hora era que estaba aquí. Era bastante tarde. Estaba aburrido y saltaba de persona en persona. Después de hacer yo mi directo. Después de reidear. Después de... ¿Sabes? Ya era aquí. Venga, vaya ahora. Pues voy a mirar cosas. Estuve mirando. Y encontré una chiquilla que bit a bit se rascó una pasta que flipas. Porque empezó un pique tonto en el chat. La gente estaba haciendo un just chatting. Empezó un pique tontorrón de esos en el chat. La gente empezó a poner 100, 200, 500 bits. La gente le empezó a animar. Entraban bits y entraban... Entraban suscriptores así como... Venga, pim, 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 pim. Y entonces ya empezaron los marca paquetes. Uno puso 5.000 bits. ¡Pumba! Y todo el mundo se quedó, incluido ella, se quedó flipando. ¡Toma! ¡Diagrama! De mejora de equipo. Y... ¡Uh! Dreverti ha realizado un raid con 10 participantes. Muchísimas gracias, Dreverti. Gracias a todos los que vengan de su parte. ¡Pedazo de raid! dice Infinity. Y tanto. Y yo aquí charlando. De otro streaming. Pues eso. Esa chiquilla al final. Se picaron. 5.000 bits. Luego otro puso 2.700. Luego otro volvió por 5.000 más. Vamos. Hizo la tarde la chiquilla. Pues nada. Bienvenidos todos. Igual como dice Infinity. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el raid. Estamos jugando un poquito al The Witcher. Es un juego que estoy jugando con mucha tranquilidad. Dice. ¿Qué tal va el brujo? Se hizo la del partner. Dice Infinity. Pues la verdad es que muy contento con este juego que tenía en stop. Por decir algo. Lo tenía sin jugar. Y la verdad es que ahora tengo ganas de jugarlo casi cada noche. No lo juego todas las noches. No lo juego todas las noches. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal? También vienes por aquí hoy Martín. Te tengo ya medio fichado Martín. Eres un habitual. Bueno. Bien. Pareces aquí por aquí. No hay nada más. ¿Sabes? ¿Rugido también vienes con...? Madre mía. ¿Rugido? Hoy no estremeas. No haces tus zombies ni otras cositas. Ni tu Minecraft. Dungeons. ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Rugido? Pues nada. ¿Y qué estabais jugando? ¿Qué estabais viendo con Dremert? No. Yo ya estaba por aquí. Ah vale. Me he cogido. Perdona. Pensaba que venías de raíz de hoy. Pues nada. Pues muchas gracias por estar aquí. Más tarde a la una. Es que hoy he empezado bastante pronto para mí. Fijaros. He empezado antes de las doce. Hoy he roto el maleficio que digo yo de la celicienta, anti-celicienta que tengo yo. Porque parece ser que yo es como imposible empezar antes de las doce. Pero hoy lo he conseguido. Así que. Estoy contento. Oye. Me he subido hasta aquí para coger el fardo y no lo puedo coger. Vaya shit. Vaya shit. Bueno. Pues eso. ¿Qué os decía Dremerti? ¿Qué andabais haciendo? ¿En qué estabais ocupados? Ocupadas. Oye. Y nada más. Todo esto. Vamos a intentar entrar a esas casas. Antes de subir. Mira hacia el lado porque tengo las pantallas estas de aquí. Tengo el chat aquí en pequeñín, el chat ahí en grande. Y al final me lo entrabas en la otra. No se puede entrar. No sé. ¿Dónde está la puerta? ¿Tiene puerta esto? ¿Está abajo la puerta? No puedo creer. A ver. No puedo creer. Art. Arta, art, 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 art. Art, 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 art. No va a funcionar. Art, 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 art. Tampoco. O sea que esto es un agujero. Y esta. Va a ser que tampoco va a tener puerta. Oye esto sí que es feo. Me hacen aquí unas construcciones chulas pero no tienen puertas. Uuuu. Vamos a ver por el otro lado. Muy calladitos, ya no me decís nada. Tampoco tiene acceso por aquí, nada, vamos a dar la vuelta. Vamos a ver qué encontramos. Una plantita, voy a pasar de la plantita ya. Ahí hay bien los bidones, cuidado, me salto los bidones. Un tío colgado ahí, pobrecillo. Estos dos shits. Pues nada, Rugido, ¿qué vas a hacer a partir de la una? A ver, cuéntanos, dinos algo. Informanos. ¿Qué harás hoy? Bueno, parece ser que esto no da para más. Vale, veo que esta montaña, aquí, se las trae esto. Ahí veo bichitos o algo, vamos a explorar. Lo he visto en visual, eh. A ver, un orso, me ha parecido un orso. Ah, no, por eso me dio. Espera, me gusta más el fuego. Ahí hay fuego. Pues no. No hay fuego aquí. Hoy un poquito de AC Origins. Qué guay. Y luego algún Shutter o Just Chatting. De pillar pizza. Oye, si te haces un Just Chatting como aquella, triunfas, triunfas. Eso sí, yo a todo el mundo se lo digo, eh. Y la chica, la verdad es que daba un perfil que invitaba a verla. O sea, a ver. Estaba de muy bien ver, muy bien ver. Y eso, pues mira. Al final también llama la estética, la imagen y tal. Sabemos lo animales que somos. Y... Y por otro lado, sin desmerecer una cosa ni la otra. A saber la de horas que le ha echado a Just Chatting esta chica, eh. Porque, claro. Yo no soy tan atractivo, seguro. Jajajaja. Eh, bueno. Bueno. Cada uno tiene su público, ¿no? Dicen. Es posible. Yo tampoco creo que tenga ese atractivo natural. Que hacía que esta chica, por ejemplo, estaba viéndola a mi... Mililitros de las personas, eh. Claro. Estamos hablando de un... No otro nivel, eh. Otro mundo. O sea. Y he matado a World Trade del 2. Esto no me están dando nada. A ver. 488. Y como digo yo... Para lo que hay que valer... Jajajaja. A ver. Yo... Yo estoy yendo a mi dirección cooperaria a donde tengo que ir, eh. Pero este Wood se ha quedado aquí en una postura un poco rara, eh. No quiero decir nada. Pero este Wood, mira. ¿Qué pasa? ¡Chaga esos cinco! Jajajaja. Jajajaja. Un poco de nariz. Estoy muy cojero. A ver. Me quedo enganchado aquí. Pues nada. Bienvenidos todos. La respuesta por aquí, chiquis. Cualquier cosa preguntáis. Y se agradecen. Aunque sea Wood Beat, se le agradecen. Al menos hay esa intención de aportar. Yo realmente... Hace... Hace tiempo que no miro el... El acumulado. Pero la última vez que lo mire... Tenía... Como digo, tenía... Teníamos... Creo que la firol era de 12€ acumulados entre... Los beats. Los anuncios. Los subs. Que hemos tenido. Este nombre es de subs. Ahí tenemos... Hemos bajado a 3. Un solo del sub. Un peido. Tenemos que tener un pico ahí de 5 subs. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Entonces bueno, entre todo eso... En su momento... Miré y teníamos eso. No sé si eran... 12€ acumulados. Dice, Sergi. Voy a seguir visitando a otros amigos. Te dejo la view, por supuesto. Un abrazo amigo. ¡Hola! Yo me te esquivo al bull. ¿Qué más quieres? Nos vemos, Rugido. Gracias, Rugido. Muchísimas gracias. Y que te vaya muy bien. Si puedo luego me paso al acabar la mía. Aunque sea... Y si no... Reideamos, hombre. Luego va... A Rugido. Aunque esté yo solo. Te reideamos. Así ya menos te llevas del host. Algo hará. Algo hará. Bueno... Vamos a seguir avanzando. Estamos a 130. Voy a pasar el caballo ya. Saludos a todos. Gracias, Infinity. Dice, Rugido. Genial. Anda. Escalador. ¿Qué es el escalador? Se ha subido la piedra ahí como si estuviera subiendo al Everest. ¿Lo habéis visto? Y una piedra de un palmo. Mira, mira, mira. No le sigue quitando al centro. Bueno. Bueno. Ahí parece que hay acumulación bichera. Espera, espera, espera. Un bandido. Un bandido. ¿Qué? No has tenido suficiente. Pues el interrogante ese será... Será un campamento bandido, ¿no? A ver. Mapa of the Mundo. ¿Ya hemos llegado al interrogante? Hostia, pues sí que hemos avanzado, ¿no? Hemos ido avanzando. Yo he ido charlando y hemos ido avanzando. Sí, yo entiendo que el interrogante será el campamento de estos bandiditos. Guarida de monstruo. Dice que me ha salido el examen del mapa. Vamos a ver. Ah, no. Es una guarida de un monstruo. Qué raro esto. Qué raro. Y estos... Y estos bandidos que han aparecido aquí. Han aparecido bandidos aquí como... Hay un spawn de bandidos aquí. A ver, un momento, chicos. Estoy flipando. ¿Lo habéis visto? Que ha aparecido por de la nada un bandido aquí. Pling. A ver esto que hay aquí. Voy a encender la oreja, va. Qué raro. A ver este juego tiene esas cosas que... Genera... Te mueves un poco y genera bichos. Bueno, yo voy a ir hacia... Hacia la fiesta, prácticamente. Me ha generado curiosidad esto de los bandidos aquí en medio. Bueno, vamos a la fiesta. Veo desde aquí una especie de cofre o algo ahí abajo. Vale, vamos a bajar. Esas son las escaleras. ¿Veis eso? Vamos a bajar por ahí. ¡Ah! Me he roto el tobillo. Me rompí el tobillo. Ahí va. Vale. Que me ha visto el pajarito este. Me ha visto llegar, eh. Vale, aquí dice guarida de mon... Guarida de monstruos, eh. Y aquí... Carbón. Una espada de plata. ¡Uy, guau! ¡Qué susto me ha pegado el tío! ¡Qué susto me ha pegado! A ver, estoy aquí pajareando. Toma, va a ti otra. ¿Me venís mal o no? Si no venís, voy a por vosotros. Vaya pesado, si te han enseñado. Imagina uno detrás. Vamos a esquivar sin ver. Me gusta eso. Esquivado y matado. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, es que... No sé. Supongo que lo habitual es llegar por el camino e ir matándolo, ¿no? Yo he hecho al revés. He venido al revés. No la... La plantita me gusta, pero quiero salir al picho. Bueno, pues... Vamos al lío, ¿no? Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Vamos a guardar. Y vamos ya... Bueno, 40 minutitos, guardar. Venga. Porque no tengo ni idea de lo que vamos a encontrar aquí. Pero ni idea, ni idea. O sea, aquí cuidado. Quizás un monstruo, una guarida de un monstruo que luego... A ver, un segundo que aquí... Un segundo. Aquí vas. En el inventario... Tenía una especie de antorcha yo. Ay... Ya me estoy equivocando de botones, eh. Un segundo. Ay, como una especie de antorcha. Que además yo la tenía equipada... La tenía equipada donde se me ha equipado la máscara. O sea que... De alguna manera, yo he perdido ahí... La antorcha que tenía para ver un poco... De las cubas como esta. A ver si puedo marcarlo aquí directamente. Ordenar, mantenerla en la fe... Y dónde está mi antorcha. Bueno, pues no hay antorcha. Pues vamos a hacer una cosa que es más fea. Pero me gusta más. Que es ir... Ir tirando ignis. Vale. A ver dónde estoy saliendo. A ver que me pongo tenso, eh. Entro en la cueva... Veo algo que se mueve y es una planta. Y me pongo... Guerreros, vale. Es asumible. Que te... Que te... Que te... Que te pego leche. Mutágenos a punta palo. Vale. Bueno, veréis... Las cuevas son para una misión concreta. pero si no vienes con la misión pues es una cueva de tipo dungeon, esto está guay es una manera interesante de utilizar el mapeo en otros juegos una zona como esta que es para una misión seguramente, pues está como bloqueada, es decir, llegan aquí y se abren, ahora no yo la puedo explorar me voy a dar algunos bichitos y luego en la misión pues salen otras cosas me parece una manera interesante de utilizar los espacios los haces para una misión que luego estén en el mundo abierto me parece muy chulo 172 arriba hay algo más otro cofre gato mejorado gato mejorado gato mejorado vale vale ya doy toda la vuelta no hay nada más bueno bueno como bien bueno vamos que de bichas lo hemos hecho antes ahí jugando a fútbol para la cabeza del pavo fran ha cajado y tratazado gracias fran ya tengo aquí la jarrita grande 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 pues bueno yo espero que esto no sé si me cuenta ya como he explorado o no pero yo la he explorado morrida de monstruos lugar infestado de monstruos una preocupación constante para los que viven cerca y no la he limpiado claro bueno bueno quizás son sitios al que poder volver luego en otro momento o lo que os decía yo una misión bueno bueno pues vamos al lío estamos a 125 solo y el punto de encuentro con rush y podemos encontrar bandidos de aquí pero aquí está loma de aquí y ahí está el campamento ahora no la aparición de bandidos es un árbol lleno de cadáveres esto es lo que ha parecido y es justo donde tengo que ir que bonito que bonito es el sitio más bonito para quedar es la aldea de ahí abajo está a rebosar de mis guardianes preparándose para ejecutar a gente y rastro de ves puede que sea impiculosa pero no estuviera esta esperando un momento probablemente ataque al nochecer cuando ¿qué pasa? un trio poco equipado se acerca por allí cerca de muertos oscuros a mí nos atacan creo que hemos llegado demasiado tarde salva aves mata a todos los pues a correr ves tiene la barra entera bueno vamos bien se ha agachado el tipo este a ver uno menos huy va corre forest voy a ostia me he dado este pero bloquea hijo de que dios diablos ves se ha tenido juicio por completo no que haces mis órdenes te lanzas a una insinción suicida no digas Marte con un peto te lanzas a batalla con la cabeza abierta saliendo el ombligo lo que no es el ombligo lo que no es el ombligo no es mi padre Roach no tienes derecho a decirme no tienes derecho a decirme no, 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 no es una guerra de guerrillas y una guerra de exércitos no podía abandonarlos nos ayudaron el trabajo de un soldado es matar es no salvar ni rescatar si no estás de acuerdo uno es de las hermanas de Merytel construida para la plantera dame tu arma te la devolveré cuando me hinchas en razón si es lo que ocurre Armando anda la armadura guay vaya tenéis un prisionero no hacemos prisionero te llevaste mi arma así que tengo que payarlas con las manos deja que se vayan hay pasantes cada vez por ahí ¿eh? si, y no doy crédito vino aquí para asignar civiles los ha visto quieres que vuelva al acompañamiento y los denuncie el Merytel el Merytel ya sabe ya sabe que podemos maldarnos muestranle que también podemos mostrar piedras es difícil de discutir eso ¿qué pasa Roach? el J.B.T. es un cobarde son unos asesinos es un invasor te lo explicaré más tarde tú, Nilfgaardiana no olvidaré no olvidaré lo que marchaste antes de que cambie bueno el modo pacífico ha funcionado hoy porque habitualmente me da hay que matarle igual deberíamos irnos donde aparezca una patrulla seguramente necesitas ayuda ya sabes dónde encontrarme bueno una misión que hemos hecho bien una secundaria punto de experiencia dos en serio dos puntos me han dado qué ranciedad máxima ¿no? vamos a rapiñar armas ¿no? las crucecitas ¿dónde está esta peña? a ver polvo insignia de las fuerzas especiales te veías hacha camisa, pantalete, espada está en favor espada insignia de las fuerzas especiales espada insignia de las fuerzas especiales espada polvo a ver este insignia que estoy cogiendo esforzas especiales Entiendo yo que vale objetos de misión, a ver, bueno, las configuraciones se otorgan por servir más allá de lo que exige el deber, bueno, pues ya me lo acabamos, bueno, he ayudado, ah, que se carga así, uh, pilotes buenos, ballesta buena, esta de aquí, pilotes, otra ballesta, bueno, tendremos cositas para ir vendiendo en todos los comerciantes que encontremos y no voy a hacer nada, uh, polvo de rubí, unas botacas, ya voy cargado, ya voy a cargar alguna bestia, polvo de rubí y espada de acero gemelio, objeto mágico, bueno, pues hemos disfrutado, eh, a ver el inventario, hemos conseguido algo que nos sirva para la otra, esta espada no, tampoco, menos 105, pero que mierda la espada es, 12-14, bueno, los pilotes son mejores que los que yo ahora, que son los básicos, martirio y daño por plata, menos 3, menos 3, bueno, veo que la espada esta sí, pero diría que esta espada ya la tenía de antes, y si no, pues me venía así, vale, y las botas, eh, no eran de mal, sí que tiene una, tiene un espacio más para poner cositas, pero, y las armaduras que hemos pillado, y, y esto, superpantacas, son como los que llevo ahora, pero con un poquito menos debilidad, pero un poquito más de armadura, no me interesa, bueno, bien, 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 cositas buenas para ellos, ay, espera, espera, este hachazo, nivel 28 y nivel 20, más 25 y más 90, 200 de performance armaduras y más 50 de menos ganada por impacto político, pero buenas, que buenas estas hachas, madre, madre, vaya hachazos, bien, pues bueno, eso lo que podemos hacer es guardarlos en el cofre, tenemos un cofre por ahí, Aquí hay misiones Bueno, vamos a ver Misiones Vamos a las secundarias Y vamos a ver si podemos pillar alguna secundaria más Teníamos A ver, estamos en el mapa En el supósito Nos hemos ido bastante abajo Estamos otra vez aquí Teníamos la misión que estaba por aquí Vamos a ver si la encontramos Vamos a ver si me cuento que misión era Creo que era la de los puños La de los puñetazos A ver, puños de furia de Belén El herrero Si era esta, la que estoy diciendo Si, era esta Bien Bueno, vamos a hacer esta, chiquis Nos vamos a ir paseando, mira, tenemos este por aquí Este ahí y este ahí Nos vamos a pasear en los tres Este además lo tenemos al lado Y con un poco de suerte Pues iremos al herrero Vendremos cositas Nos va a ir bien Y en este pueblo Un momento antes de irnos Mapéis Nos acercamos A ver si hay algo No estamos acercados No sale ningún comerciante Pero aquí hay un herrero Estoy viendo que hay un herrero aquí Pues no me sale el icono La pantalla Pero está abierto Es un almero este Así que sale El usar los objetos Pero no puedo hablar con este tipo Jopeta Yo quería donar con él Y venderle cositas Pues nada Vendremos a quien nos lo quiera comprar Bien Vamos a seguir Hacen cazadores estos Voy a parar No lo he dejado aquí Bueno Vamos a continuar Aquí al ladito había uno Y creo que es un herrero Con el que voy a combatir No tal herrero Si lo tengo desmarcado Así que Con un poco de suerte Le podremos vender algo A ver si estamos yendo bien Me en paranoia yo solo Si, estamos yendo bien Pues venga A ver si me hemos dado Por el camino Pues mira No es herrero Y os digo Haremos el tema Este de los puños Que No se me ha ido mal Con los puños A ver como estamos De experiencia Que no me he fijado 536 Hemos subido muy poquito Con todo lo que hemos hecho A ver si puedo Vaya hombre Esto Yo puedo practicar Con mi Mi ballesta No veo un carajo Le he dado Pues para hacerlo sin ver Ha sido creo que La primera vez Que me ha dado Algo Algo con la ballesta Pues algo sirve Cargar con tantos kilos Vale Vale Bueno se hace lo que se puede no hay ni como a cámara lenta, ¿no? hay que ir a caballo ahora que vamos a encargarnos vamos mi nariz, yo y mi nariz mi pijón de nariz al galope que pa, ¿ahí que hay? a ver, ¿qué hay ahí? ah, pues sí que se me para el tiempo un poco, creo cuando estoy con la ballista si, me hace como una ralentización, ¿no? bien, si, para permitir apuntar algo me suena el juego me hambre me hambre oreja oreja es caro deshidratado, pobre hombre creo que ahí había otro unas flores, pobre hombre, unas flores para su mujer o su novia no me voy aquí, ¿eh? no para de aparecer el bichito ahí vale, bájate vale, bájate no les fuego a todos, hombre que pesados os mato de son dos, hombre os mato de dos en dos vale, los pétalos ya los he cogido me interesa la carne cruda, hombre es la que me da, me da alimento creo que estamos acumulando una de carne cruda no le flipas ¿no ves? carne cruda 33 vamos vamos joli oepa sandinilla, ¿dónde vas? bueno, estamos a 150 siempre llegamos aquí medio hora y estamos en 150 del objetivo qué hombre es para otro lado, soy el tío el pavo, está loco vamos bien vale, aquí hay que pasar por ahí por el punto, vale, ahora vamos bien ahora vamos bien ahora vamos bien estoy muy loco, ¿eh? ando por ahí en medio, estoy muy loco vamos bien vamos joni bien llevo la estandera vamos a ver vamos a ver vamos a ver es la pelea de es el herrero pero está en la tienda en la caída en la cantina esta a ver con el correo de apuestas a mi me parecen muy buenos puños perfectos para nosotros por el camino voy a tener esta oportunidad de machacar a los cuantos paletos y ganar dinero te apuntas venga estoy listo para pelear apuesto 35 venga, 35 escúchame todas las apuestas para la próxima oportunidad saldrán en breve el brujo se enfrentará al herrero que le atizará en la jeta como atizan los lingotes de oro algo así los lingotes 2 3 4 5 6 me vi bien bueno, no está mal, aún puede ser el campeón si me tienes convertido en el campeón de Belén, aún te quedan dos rivales Jonah de la Manegra y un pescador de Val los rivales lo llaman traves los lupareños, los lupareños lo llaman traves vale, y me he recibido mi pasta ¿está? a ver, mapa del mundo esta visual es de desfacerillas a ver vale, ahí o ahí vamos a ir primero aquí espera, espera un momento que lo he visto como un interrogante aquí, justo encima bueno, justo aquí, donde está el cuenca está lejilla, se siente delante vale, no he dicho nada no he dicho nada vale, vale pues vamos a por ese vale, apartasos a ver, este no me puede servir nada quizá le puedo vender cositas a este y sacarle el peso no le haría asco o no un trago a ver que tiene quizá le puedo vender el trago mira, una cartita tiene a ver tiene 350 de pasta mira, antorchas me las quedo y la carta ya tienes este objeto ubica la fuerza de todas las cartas es un cuerno buenísimo vale, y ahora aquí en aquí en los objetos podríamos venderle algo esto por ejemplo esto también y podemos venderle cositas de aquí para hacer un poquito de pastilla los pescaditos por ejemplo si lo vendemos el jamón este del pollo las 15 estas de agua la manzanita no, las cervezas no dijimos que las cervezas no las vendían esto a ver que hay aquí el caramelo arándanos plátanos la leche panecillos dulces algo de panales aceitunas aceitunas mira, estábamos ya por debajo de 100 vamos a vender los sandwich de pollo un, dos mira, los sandwich de pollo y ya nos quedamos dejamos a cero vale todo está pasta para mí y además lo bueno es que ya no voy con sobrepeso bye bye porque la silla y y lo de la cabeza del eso me ha dado hemos ahorrado ahí una de peso que flipas que flipas ay que no quería esto quería el inventario quería mirar sobre una cosa que digo, a ver si he vendido a la gente de aquí vamos, sardinilla ahí está ahí que no al otro lado al otro lado al otro lado vamos a hacer un poquito de calopeo volvemos a cruzar este segundo creo que estoy dando una vuelta que flipas que me está llevando ah, bueno, me está llevando por aquí no, 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 no me está volando vuelta pero es el camino es la autopista vamos por la ronda ay, ay, ay la rocha del pixel que ancha como estamos de nivel es que no puedo, eh no puedo quitarlo, veo bichos y eso va, va no voy a venir aquí a jugar, ¿no? vamos me siento y vamos a ver yo voy a ir asistiendo pero eso dice opa a ver no Solo utilicé un día el tema de viajar rápido, porque la misión lo requería, tenías que hacer un viajar rápido para cambiar de un mapa a otro y tal, pero si no, nada, si no, al trote. Nada más, no me hubiera perdido nada en el mundo, estas fantásticas vistas de estas vistas. Venga, al lío. Aquí ya está un rato, 200 y pico. Opa. Ahora con vosotros aquí, saqueadores de shit, saltadores de puentes. Aguilar de abasto, atlético. Fishten, encima fishten. Encima drogadas. Cuidado, que hemos cogido una de peso. Llevamos horita y seis ya, a ver. Esto, espada de acero al lamento. Pesa dos kilos y medio. No está nada malo. Qué pena que la estética mola. A ver, hay un botón, creo que de la vista propia. A ver, ahí está previa la espada. La espada mola bastante. La empuñadura que tiene es muy guapa, pero va a ser una. A ver, qué hay por aquí. Tendrán aquí su botín por aquí al lado. Ok. Ahora lo hacía prima. No, es que se acabe. Vamos a mirar aquí en el puente. No se acabe. Mirad por aquí de abajo, a ver si tiene miedo. Mirad por aquí de abajo, a ver si tiene miedo. Mirad aquí un cofrecito o algo. Ah, yo intentando correr y vuelvo al pomper. Pues no, no, no marca nada más. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Ah, musgos a mi viento. Pensaba que era una pista o algo. A ver. Vaya hombre. Pues no. No hay nada. O al menos en Edaki ya se paga. Yugen y Mura. Buenas noches, Sergi. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo vas? Pues nada, un saludote. Alex, ¿no? Con tu cambio de nick llevo un lío. Pues muy bien, la verdad aquí, con el, con ese fantástico juego de Witcher 3. Una locura. Una locura. Sí, Alex. Pues no sé si ha cambiado, ahora estoy pensando. No sé si Frank cambió tu hashtag. Creo que... No, no lo sé. Oye, ¿por qué está la peña aquí? Se ha ido cargando. Primer chiste. Te dejo dos chistes de esta mi semana. Vale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Bien, dale. Bueno, voy a llamar al caballito. Dice, ¿tú qué opinas de las hipotecas? Me parece bien que los hipotótamos tengan un ciclo para bailar. Bueno, como no has gastado los puntos, puedo decir que es un triste, muy mal, muy mal, respeto. A ver, vamos a intentar prenderle a este tipo algo de todo lo que hemos conseguido. Si le queda dinero, claro, porque, vamos, se llama en el género, quince mil de pasta tengo yo, ciento cuarenta tiene él, complicado de venderle nada, creo que aquí, como podéis ver, ya le he vendido mucha cosa a él. Oye, tiene cosas de nivel alto, eh. Tiene cosas de nivel dieciocho justo. Qué pena que no tenga, a ver, y esto, nivel veintiséis, uuuh. Otro chiste va, dice, me gusta tu disfraz de vaca, voy de dar vata. Eso, eso, eso. Bueno, pues, eso, 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 eso es todo amigos, eso, eso, eso es todo amigos. Bien, vamos a ver, esta espada no estaría nada mal. Vamos a, vamos a comprarla, la tendremos en stock, cuesta 500, la compramos así tal cual, pimpa, vale, y entonces ahora recuperaremos ese dinero. Vamos a ver si tiene algo más interesante este tipo. Veo que no. Pues vamos a recuperar todo el dinero invertido. Vamos para abajo. Buah, empezamos a vender esto que además pesa un montón. Mira, 0,7 afuera. Esto, casi dos kilos. Fuera. A ver, un paro. Es que tengo una que es muy buena, es muy buena. Fuera. 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 Ya no tengo que poner peso. Fuera esto. Fuera esto. Fuera esto. Fuera. Fuera. Buah. Nos va a costar, pero vamos a conseguir, eh, rascar las casi 600 que le hemos dado al final. Ja, un palo de nivel veinte. Fuera. 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 Venga, va, que estamos ya en menos de 500. Si te acaba de acabar la pasta, chatín. Mi objetivo es tener fundidos a todos los, a todos los comerciantes del reino. Fuera. 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 No sé que hay algo interesante, pero veo que son niveles muy bajos. Todo esto, ¿veis? Fuera. 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 Fuera también. Fuera. Se está quedando sin pasta. Cuidado, se está quedando sin pasta. Ahí está. Bueno, hemos vendido primero las más de valor más bajo, así que hemos, digásemos que hemos descargado peso. Eso, vale, vale. Es bien. A ver. Fuera. Fuera también. Fuera. Al final se acumula aquí una de armas. Que no entiendo para qué tanta arma aquí. Vale que yo he matado mucho bicho, pero tanto. Vale, a ver. Esta la vamos a dejar. Es una hecha de combate, nivel 20. Nos podría servir. Esta, nivel 21. Fuera. Ha. No tiene para estudiar el pájaro este. Vamos a venderle esta. Esta. Uf. 50. 275. Esta no es que vender. Esta no le llega. Esta tampoco. Esta no. Esta ni le llega. ¿Y cuál es la que acabamos de comprar ahora? Estoy pensando yo. Hemos comprado una. Ah, pero era para nivel más alto, una espada. ¿Dónde está la espada que he cogido yo? A ver. Vamos a subir. Supongo que era entrar que se ordenen las cosas. Más 3. Ah, es esta. Más 42. Más 42. Sí. Es esta la que ha repiado. No está nada, 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 nada mal. ¿Vale? Cuando esta esté por debajo del 50, que ya está menos 5. Bueno. Pues la. Tenemos ahí la. La. El arma para sustituirla. Lo hemos dejado tieso. Así que. Podemos intentar venderle algo de ropita. Mira. El jugón elegante. O esto, por ejemplo. La camisa esta. 8. A ver. 12. 12. Los zapatitos. 7. Mira. Bueno. Listo. Bajamos con una monedita. Y. Ya estamos en 15.150 pico. Bye bye. Y. Obviamente. Ya no estamos en sobrepeso. Porque hemos bajado a. 109. Ay no. Que no veníamos aquí. No veníamos aquí. Ahora el traga. El traga peces. A ver. Estará en la otra cantina, ¿no? Aquí. Está en esta zona. A ver. Que hay que hablar con este. Corredor de apuestas. Vamos a jugárnosla un poco. Y me voy a subir la apuesta, ¿eh? Vamos ahí. Gerold. Ha. Entudio apuntate amigo. Estoy listo. Apuesta máxima. 70. I'm ready. Let's fight. Venga va. Si, si, si. A veces por fin. Encontrando rival. Aquí en el campo de honor. Se me quedará el mismísimo. Gerold de Rivia. El. El. Matillo. The. Hammer. Voy a bajar estrecho. ¿Me concedes un minuto antes de la peliama ese? Por favor. Tengo la... Es una oportunidad. ¿Pero? Es lo que vivir. Mi endira... Estás grabando. Siempre tengo algo. Ya me he metido un saco de dinero para ganar. Tengo un poco de vida. Déjate ganar. No hablas. No voy a perder por el objetivo. Si quieres ganar, tienes que ganar a mí. Mira, yo gané el campo. Bueno, me he pringado. Uuuuh, ¿qué ha pasado ahí? ¡Pimimimimim! Bueno. Sí, era invisible. El rujo puso la otra cabeza y le partió a los ojos. Fue como el Dorf, vio cómo se empleaba a fondo. Aún queda tragapeces. Podéis pegar el combate. No puedo volver. Tengo el pescador. Bueno, pues... Vamos a lo que falta. Y fundimos esta misión. ¡Ole! Estamos a mil, ¿eh? Bueno, ahora ya estamos a 800. ¡Epa! Un tocón de esos raros. Un segundo, chives. Esos tocones... Varias veces me han dado cosas. Quizá este ya lo he mirado. ¡Uy, no! ¡Ups! ¡Qué diablo! Ve como una carnecita para tener la regeneración ahí, azul. Y nada, al galope chiqui. Vamos a poner los ojos de brujo para ver si hay algo por el camino. ¡Buah! El caballo va a tope. Lo he chillado a la mitad del recorrido. No se canse, eh. Y nada, a lo que no se puede... ¿Y el caballo va a estar perdiendo? No, no... ¡Vale! **Vale! Estamos dando la vuelta, a ver este ya está ahí en este mito este. ¡Cuidao, cuidado, cuidado! aquí había las otras carreras vamos a repetir la carrera esta, no sé si es que hay que repetirla varias veces para que te den la misión como hecha o es una misión que se quedan ahí fijas no sé si existen en este juego misiones fijas que siempre están activas vale vamos a bajar, vamos a ver aquí hay un mercader vamos a ver este mercader que nos tiene que ofrecer vale a comprarlo solo miras, quizá tiene alguna carta del game, quizá tiene pasta esta tiene pasta, lo que pasa es que estos suelen darme poco por las armas muy poco entonces no vale la pena, pero si puedo venderle las cosas como estas me las quito de encima que no la estamos usando para nada y vaciamos aquí y hacemos pasta aquí vamos a ver este 5 que es, zumo de frambasas, fuera y esto, fondue, 4 y esto, sabéis de jamón, fuera esto es un vinito, blanco, blanco y zumo de manzana y me he quedado con las cervezas bien, podemos venderla con algo bueno, por ahora podemos venderle algo esto, por ejemplo esto quizá sería un sastre mejor, pero para encontrar un sastre lo más productivo va a ser quitándolo de encima hacer dinerito que misma armadura que los que llevo ahora estos son mejores hacer una sustitución ahí cuando se pueda las pantagas de bonito, ya que no hemos bajado de 100 las camisas estas en el otro sitio me daban 12 por las camisas, ya que me daba 8 tampoco me va a bajar vale, lo dejo ahí vamos bajando ahí hay, pero hemos hecho algo de líquido estamos ahora con 632 y 15.000 casi 9.000 de pasta y vamos a hacer la última apuesta voy a apostar fuerte voy a apostar fuerte, voy a apostar fuerte con estos apostaremos fuerte con cuidado, aquí el guerrero vamos a darle puertas vamos a hacer lo de los puños a ver, corredor de apuestas corredor off de apuestas si ves al torneo, no me voy a perder puñetado y voy a limpiar los cumbres y las tripas aunque te advierto que Jonah puede ser muy fiero le gusta morir, ¿sabes? ¿qué me dices? ¿qué clase de pelea es esta? a ver si es que es diferente se usan sobre todo los puños pero nadie ve mal una patada o cual sea las pelotas vences a Jonah, al herrero y a Stan y te ganas el derecho de enfrentarte al sargento el campeón del juego vale pues venga va, vamos al lío apuesta máxima en la otra me dejo más este es más fácil este es un chavalillo está fuerte ves un chavalillo voy a hacer un bloqueo épico combate entre Jonah y el vagabundo hombre, soy un vagabundo más que... vale, vale vale oye come on, come closer buah y mingú no me ha adeuro mucho tampoco este Lo ha cargado. El Pokémon ha decidido a Jonah. Está hablando del próximo campeón de Belén. ¿Quién sabe? Bueno, ahora el sargento. Si quieres convertir en campeón, ve a Percha del Cuervo y pregunta por el sargento. O pon a la prueba tu fuerza en no vibrado. Y lo mismo en Skulligan. Bueno, primero agarra el sargento, ¿no? Que está aquí al ladito. Mi pasta, 100 más de pasta. Y a ver si el herrero ahora me atiende. Vale, que soy el boss de aquí. Vale, no me voy a tomar. Es que le he... Es que le he cheater. ¡Uff! Mi caballito. Ahí la flauta. Ahí la flauta. Ahí la flauta. Bueno, pues vamos a ver. El sargento por el título de Belén. Vamos a por el título, chicos. Ay, ay, ay. Me quedo pillado en las dañas. Es el título de Belén. Vamos a por el título. Vamos a por el título. Vamos a por el título. Espera, que sí. Vale, esto está la otra aquí... Venga, ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? te dejo un poco al culi de albedrío y te cambias de camino sargento este era el sargento de aquí que es un tonto, taino, semoso tira, tira, tira vale, aquí había herrero y tal, vamos a parar aquí no sé cómo estaba este nombre de pasta, si lo habíamos dejado tieso o no a ver, ¿qué me ofreces? te voy a vender cositas chiquis, si tienes pasta, 1200 tiene pasta vamos a venderle cositas buenas, por ejemplo esta bomba esta bomba, esta no esta también se la vamos a vender es de acero, setenta y pico venga esta me gusta el tema de que tenga tantas tantos puntitos, bueno, lo podemos guardar esta, fuera esta no esta la vamos a dejar esta, fuera y aquí teníamos la buena y la que es una chica, fuera vale, me voy a poner sonar más de aquí fuera esto fuera esto fuera esto y de esto me pondré seguramente el reliquia y este es peor así que este, fuera y de armadura es bastante peor, así que fuera lo hemos bajado bastante lo hemos bajado bastante y no podemos venderle nada de esto bueno, a ver qué más podemos venderle y aquí nada vale, pues nada y esto no más ah, pues sí que acepta artesanía pero me dará muy poco mucho menos de lo que toca así que bueno lo hemos bajado hasta 500 me entra el CD Projekt este de las cartitas y no sé qué historias bueno vamos a ver veo ahí un igni vamos a ver qué tipo de igni es si es de de dos pasando vale bye bye y ya enfrente vamos a ver el intendente a ver a ver cuánta pasta tiene este pajarito vamos a hacer un poco de vaciado también de cositas varias de esto a no de esto tampoco de esto tampoco de aquí esto sí que ocupa peso ocupa peso y y no nos interesa así que por ejemplo mira 500 vamos a seguir vendiendo esto fuera esto fuera esto mira de insignias me voy a quedar un poco como de recuerdos la piel fuera que pesa esto fuera que pesa esto también ceniza y esto fuera y esto fuera la navaja fuera fuera dos más una cajita por dos más tiende lo blanco fuera las huevos las huevos estas raras muñequitas cueros cipier de cerdo 20 monedas una monedita más 3 de los frascos una pasta por las ovejas y el de caballo también es la pastuki las pipas las copas también fuera la piel esta de aquí arriba también pesa casi un kilo me dan 21 vale y el fiste que este a nuestros platas fiste que es esto fiste fuera bueno lo tenemos bueno pues hemos rascado estamos ya en 16400 fijaos fijaos la pastuki que acabo de hacer bye bye fijaos vale vamos a intentar acabar esta misióncita de sargentito vaya achayema achay y luego ahí tenemos un cofre iremos a dejar las armas guays al cofre a ver están aquí correo de las puestas el brujo ha acabado con todos los pirantes quien sabe puede que también acabe contigo venga estoy listo mirate quien tenemos aquí que opinaría el balón de esto peoreña no está pero el negocio está en orden la gente tiene ganas tiene más ganas que nunca de ver peleas luchemos apuesta máximo vamos a intentar doblar esta pasta vamos ven con papá fufu fufu fula primero en la frente ¿no? es más malo tío este estoy pegando así de contigo pim pam bueno sergi estaba en las sombras pero me retiro ya nos vemos muchísimas gracias infinity soy el boss de Belén de puños y hasta mañana Lugen y Fran chao 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 que todo el mundo sepa que la bruja venció al sargento y se ha convertido en el campeón de todo veo que no te has cansado en encontrarás pugilistas dignas por todas partes en el virado me falla montones gimnasia y las islas skydash bueno hay una misión ahí secundaria para hacer y le voy a dar un poquito pasarlo bien y hacer un poquito de pasta eso ahora es pasta fácil bien pues hemos hecho una misión más de secundaria muy contento vamos a ver vamos a ver las de Ginn no ahora o nunca la más buscada red de nadie ahora con los cazadores de brujas en la entrada de escadita y de Filipa esto donde está vamos a ver esto está está ahí madre mía vale por ahora esta secundaria no la vamos a hacer hoy ya veremos esta estaba aquí al lado vamos a ir las de Ginn ahora nunca era con Tris gana la carta rara de Ginn Vivaldi poderes de la gran ciudad el derbi ahora con el maestro de ceremonias de la carrera de Bergerberg puños de furia no vibrado es lo mismo pero ahí no vibrado apuestas altas en contra de la esquina de pasiflora y apunta a tirar el torneo de Ginn de apuestas altas vale esto está fuera de nuestro nivel este podríamos trampearlo vamos a hacer la carrera que había aquí fuera de caballos primero que era este diría yo vamos a ver pero yo esta diría que ya la hice vamos a ver si hay que repetirla o lo que os digo si es una misión de Saski no se acabe antes de ir ahí vamos a pasar por el cofreit dejaremos alguna cerveza porque tengo el cofreit de cerveza y nada y ya llevaremos una horita y media larga a ver en nuestro alijo vamos a ver lo que tenemos en el alijo por ejemplo estas dos armas nivel 28 vamos a tardar muchísimo en poder usarla y nivel 20 casi que también un nivel y medio parece que no pero cuesta de conseguirlo lo que hay que acordarse hay que acordarse de que están ahí vale luego las espadas estas que molan tengo dos reliquias más las vamos a dejar ahí en su sitio en el sitio de las reliquias que sigo algunas de ellas guardadas ya y luego otra cosa que podemos hacer es guardar esto cuando realmente necesitamos algo raro bueno es que esto además pesa mucho por ejemplo esto me pesa tres kilos y medio esto bueno esto dos y medio vamos a dejarlas ahí por ahora los bigotes me hace cosita no llevármelas pero no no utilizo esto de los bigotes y lo vamos a guardar no da ligeras peso vale ahora yo creo que sí ah y las cervezas no las cervezas era un poquito por hacer la broma pero vamos a dejar por ejemplo pues estas estas y estas son las cervezas que me deja guardar las otras no vamos a dejar también las botellas buenas y me la dijo ahí con el bebedor me la dijo hay armas trofeos y vida bien nos vamos con 42 kilitos de 190 que está muy muy bien venga vamos uy por ahí por ahí vale pues ahora sí ahora sí vamos a la carrera y con esto la carrera hoy a ver que horita es la hora la hora y media creo que con la carrera no finiquitaremos el directo de hoy pero empezaremos ya a encargar el final no puedo hacer alguna partida con la quinto alguna cosita así secundaria venga tira hombre bien bien general bien terrible hay que opa vale vale es que el juego siempre lo digo bueno siempre siempre no pero no me canso de repetir que es un juegazo muy interesante la ambientación el rollo el caballo las misiones las estaciones secundarias pero hemos tenido directos de una hora y pico de cinemáticas o sea no es no es mi mi estilo de juego el tema con cinemáticas pero de vez en cuando pues me parece interesante si fuera todos los días cinemática 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 pues no pero bueno las misiones principales si que te saltan más cinemáticas bueno no está mal vale vamos a parar aquí y os digo yo creo que esta misión ya la hice es un momento apunta vamos a ver ven aquí a la tercera y traigo para apostar vale buenos días albino ya está contra quien correrás tartamudo hans o pogan pues hans ah que quizá tenía que correr contra los tres y solo gané a uno vale puede ser eso yo corrí contra uno y dije vale ya está hecho he pasado la mitad de mi vida los domos del caballo la otra mitad la otra encima de un poli no puedes ganar vamos vamos a la apuesta si hoy he hecho por apuesta máxima bueno si bringo pues nada esto va go 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 vale a correr a correr como locos la otra vez ya lo dije acabo haciendo carreras de carreras en todos sean de coches o no uy uy que pasa cuidado eh madre mía que me va a ganar se pide la apuesta la estoy pidiendo estoy pidiendo lo pillé al final bien 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 luchar hasta el final vaya parece que no tengo que correr están bien con los nuestros aquí les toro y si tienen ganas de correr no ve la verme por supuesto por supuesto correré apunta a ver sigue corral para mí de la última carrera y 30 más objeto de las forjas venga va con tal que quede de Bogdan el negro 50 también basta pese a que puede perderlo quien no juega y suele dar un paso al cambio vamos vamos a apostar ya a correr vamos vamos he flipado con el árbol eh por aquí le hago un poco la full la posición eh y después me pongo por en medio para tapar uy me la lio me la lio hay una curva ahí cerrada es aquí la curva cerrada es aquí la curva cerrada me da tiempo para recuperar un poquito el vigor ahí esa mujer me dice hay una misión eh esa mujer ah hemos ido a fuego lo puede empoderar a fuego ah 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 ay 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 hay y hay le hice ahí el pelo que lo que hace ee bueno le van a entrar i igual hay una frase aquí te estoró y si te entran ganas de coger de nuevo pero me va a entrar y se tuve una frase aquí te estoró y si te entran ganas de coger de nuevo pero Instituto de Harker Hemos conseguido hacer la misión Punto de experiencia 25 100 de Pastuki 40 de hacer la misión Entiendo yo Nuevo objeto recibido ante ojeras Misión Bercha del Cuervo cumplida 786 Pues no está mal, vamos a ver Vamos a ver A ver esas secundarias A ver, esta No sé si la podré hacer Porque la del varón ya veis que la perdí Y no, ya no está el varón No sé si podré completarla Gana la carta rara de Wimble Vivaldi No sé, en novi grado Gana la carta rara de Steve Sepan Ahora o nunca Con Trish en novi grado Fran dice hasta mañana Si lo dices a Creo que se ha ido hace ratito Pero sí, gracias por esa hidratación Vamos a ver Creo que nos quedará ahora El derby este A ver dónde estaba Había una misión en la zona de la ruta De una mujer No sé si estará activa Ah sí, sí, mira, está ahí Ahora nos pasaremos Vale, el derby este está ahí arriba Vamos a Vamos a ver esa misión que ha salido ahí Que nos ha salido ahí una misióncita con Torona A mitad carrera Un segundo Que la marco porque no sé dónde viene a esta hora A ver Está aquí esta mujer Vamos para allá Vamos para allá Y nada Vamos a ver Qué acontece Por ahí Está mejor a ver Qué nos pide Ha pasado varias veces Por ahí en la carrera Una anciana ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con un monstruo? No Con un fantasma Cuéntame más ¿Puedes decirme algo más? Venga, misióncita Verás, tengo misióncita con Jack Amar Es mi marido O lo era Murió en la guerra Jack Amar Vale Se pone junto a la cabecera de mi cama Y grita Tantos años lejos de ti Y sufro mucho en el más allá Ven conmigo CD Projekt Chat El bot nos ha enviado Susurro Yo le digo Iré contigo, Jack Amar Pero cuando se lo decían Iré contestar Deja tu anillo de bodas Junto a la tumba Así la espera Se me hará más soportable Y lo haría Si no me dices tanto miedo El bosque Esto es un tío Que le habla Que quiere el anillo Bueno, sí Quizás tú Puedo hacerlo ¿Dónde está enterrado el tío? El tío La cemetery cerca de Ramanegra Es una tumba bajo el viejo árbol Toma el anillo Déjalo junto a la tumba Y vuelve a aportar recompensa Vivo en una cabaña En el centro de la aldea De Coles Mi nieta Vale Pues dejar el anillo Y tirarse Ritual de despedida No me ha dejado No he hecho bien El cogerlo Ahora sí Son de nivel bajo Pero hay que completarlo Esto está No Esto es 16 Que está aquí Y esto es 100 Que está aquí al lado No cojo ni el caballo Para siempre Tardo más En llamarlo Y cogerlo Que caminar Vale Vale El cementerio está aquí Vale Hay una tumba rojita Ahí Tiene que ser la tumba Misión actualizada Coloca al anillo en la tumba Ya está Ya está Seguro que no es útil Que seguro que aprovechar Esta pobre mujer Tiene que colocarle la anilla Ahora Así vamos a coger el caballo Es lo que os decía De que ya Inter lo llamo Me subo Te voy Casi casi Es más rápido De ir corriendo Pero bueno Ciento y pico ya Ciento y cincuenta ya Me rasca un peregras Pues nada Muchísimas gracias Por estar por aquí Aún Foran y compañía A ver Es una versión menor Porque la verdad Es que Nivel 9 Y por lo que estamos Ya En doble de nivel Pero bueno Es la misión Que no No habíamos activado Se ha activado ahora Sí, bien Señorita Rocío Está realizando un raid Con un total de 11 participantes Y Jaime Y pone Vamos a la otra raid Crítica Buenas noches Señorita Rocío ¿Qué tal? Dejé el anillo Pues estaba pensando Digo A ver si No tardaré mucho Hacia las 2 O así Yo retiraré hoy Si estáis aquí 15 minutitos O así Hacemos una ¿Por qué no la enterran Con su marido? Bueno, no sé Entonces yo era Muy pequeña Pero mi abe me dijo Que poco antes de su muerte La abuela descubrió Que su marido La había engañado con otras No quería que la entrasen Junto a él Bueno, por eso Muchas gracias Gracias por estar por aquí Gente Estamos poniendo El Witcher 3 Con cualquier cosita Puntad Creo que había idea Quería algo Que la conectase Con su marido Y no más Buenas noches Si ayudaste a mi abuela Tenéles una recompensa Toma No es mucho Pero no tengo más Buen juego Dice Señorita Pues sí La verdad Me ha dado Un punto de experiencia Bien De 20 coronas Bien Es un juegazo La verdad Es que es un juegazo Vale Misión cumplida Está Tampoco hemos dejado la guía Y nos hemos pirado Bien Vamos a ver Hemos hecho otra secundaria Hoy es un poco día de secundarias Una solución teatral Esta es arriba En no bigrado No bigrado No bigrado Pero es principal además Esta es principal Estamos con las secundarias Teníamos aquí secundarias El ahora o nunca Con tris No bigrado Los puños Pero También teníamos este La de cartas Yo creo que la vamos a dejar Entonces De estas secundarias Cazadores de brujas La entrada de escondición de Filipa Es la de nivel más bajo Así que vamos a marcar esta A ver dónde No sé dónde es Es allá arriba Es muy arriba Es que está en cuencaja Está muy arriba Mira de paso De paso vamos a ir ahí Qué bonita roba Pues nada Estamos a 2600 Y como no me gusta Hacer lo de los cartelitos Lo vamos a recorrer En un ping-pong Ya veréis que Tampoco está lejos Pero no está tan lejos 2600 Cuidado Vamos a ver Pues sí La verdad es que Es una pasada de juego Y muchísimas gracias Lucie Por esa super raid Que me has dicho hoy ¿Qué estabais haciendo? Si Si no es mucho Preguntar Y Ya os lo digo Para adelantado Que no quiero Que alarguéis Si Ibas ya a retirar A ver A dormir y tal No os quedéis Por compromiso Ya habéis hecho mucho Pero he reideado Así que bueno Soñamente os pregunto Si ¿Qué estabais viendo Con Rocir? ¿Qué estabais jugando? Uy Perritos Toma Qué buena Qué buena Bueno Pero a ver A ver Sardinilla ¿Dónde vas? Toma Otro perrito Vale va Pues ya Repongo un poquito De carne Y Salta el Nightbot Diciéndoles un poco El linktree Que tenemos ahí Con todas las redes Por si nos queréis Seguir Bueno Bueno Si me tengo que bajar Con cada perrito De un puente Así que entonces Sí que no llegamos Bueno estamos a 2600 Ya estamos a 2100 Ya Pues ahí tenéis Todas las redes Como decía Tenéis Tenéis El Instagram Que es un poco nuestra Nuestra red principal Nuestra La banderada Luego tenéis El Twitter Tenéis 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 una página De Facebook Que está bastante paradita Pero si la queréis Está ahí Luego tenéis los canales De YouTube Bueno Varias cosas Podéis mirar Al galope La espalda Valdada Remy me dice Habitualmente Que me quiere regalar Una silla Al final No sé si me la regalar A ella O me la compraré yo Pero Tiene que caer pronto Una silla Porque tengo la espalda Rotísima De esta silla Que tengo aquí Bueno Estamos a 1700 Solo Hemos hecho ya 1000 Lo siento Lo siento Los puntos rojos Mira Mira Hay bastantes No Podría ser Que hubiera Un currículo De estos Arranos Vamos a ver Toma Tajo Martín dice Hola ¿Qué tal Martín? ¿Cómo lo llevas? Otra vez Por aquí Martín es Una virtual Por aquí Que papá Este pobre hombre Dile a la carretera No lleve una blusa O no ¿Qué es? No son las piedras ¡Epa! Te voy a tostar Dos aves Tú Toma 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 Bueno Pues Proseguimos A ver Hemos matado A los bichitos Y estoy ya A 809 De 1500 Para subir el nivel No está nada Nada mal Al galope ¡Epa! ¡Epa! Se está perdiendo Bueno Creo que Le da un poco de igual Vale A ver Se ha recontado Martín dice ¿Me podéis Seguir todos Los que estéis En el directo Por Twitch? Ahí Es autopromo Agresiva Es autopromo Ultra Agresiva Martín ahí Destaca su mensaje Gastándose sus puntos En autopromo A ver Ese puntito Va a ser Otro carrito Estos Fuera Vale Pues nada Veo que Estos son Cositas melones Vamos a Vamos a seguir ¿Veis? Esto si hubiera hecho Yo la Si hubiera hecho El salto Es como un salto De espacio Todo esto Me lo pierdo Y esto por ejemplo Me lo voy a perder Y esto también Esto es bandidos Ahora voy a Fundir Ahora voy a fundir Pues va Toma 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 Tengo el pegui que se ha estado haciendo ruido por aquí Aquí hay otro bandido Que Si Hay otro bandido Ahí Uy Buah Vaya piña Que me ha pegado con el caballo No he tirado el caballo con un hechazo Seda y cachiporra Bueno Nuestro caballo está ahí abajo Ah no Este no es nuestro caballo A ver A ver A ver A ver si ahora Mi caballo se pone celoso No 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 puede ser No hay por aquí Vamos a abril A ver Estas piedras Venga Vamos Vamos a la lucha Otra vez Y bajo así las trabas Toma hechazo Para ti Ahí está el otro Es que ahora es un nivel 1 Que me debe dar un punto A ver si he parado Pero bueno Pero bueno Mola Un karma Tami Bueno Muy bien Estamos en 1200 ya Y seguimos Seguimos avanzando ¿Qué pasó aquí? ¿Qué he descubierto yo ahora? Así como de camino Sin querer ¿Qué ocurre? ¿Por qué nadie apaga ese fuego? Porque queremos que se quede Dargatel Deferiremos junto a esa Maradita elfa Hay una tercera Meieren Que se va a morir En la obera ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿De qué iba todo esto? ¿Por qué querían quemarte vida? Me vinieron para robarle, me negué a decirles dónde guardo mis cosas de valor, así que trajeron un carro lleno de leña, me tiraron dentro y le vendieron un fuego. Querían que eso te haría cambiar de idea, pero creo que te dejaría ir de partir de ahí si no te hiciste nada. Aún tengo que agradecerte tu ayuda, pero mi dinero está junto a un con hueco de ventajas, acoge lo que quieras. Es peligroso poseer demasiada en tiempos con estos. Gracias y adiós. Una experiencia, bueno. Y una misión cumplida, así sube la marcha. A ver aquí dentro, vaya luego. A ver, nos ha ofrecido la de atrás. Ahí está el tronco. 20 coronas, mira. La hemos salvado. Vamos a ver 20 coronas. There's no problem. Bien. Caballito de mi barato. Venga, a ver dónde estamos, que no sé dónde estamos realmente ahora. Bueno, hay que seguir un poquito más. Nos ha saltado ahora. Uf. Bueno, esto lo voy a retirar ya. Vamos a ir directamente hacia arriba. Vamos a ir hacia arriba. Y fuera. Opa. Sí, ¿qué le hice? Uno salgo. Vamos a poner. Uno salgo. ¿A ver qué nivel? 6. Uy, va. Estaba en el comedor. Perdón por tardar, que estoy viendo una serie desde ahí. Ja, ja, ja. Merci por la raid. Soy de Rocío de Izafrán. Y Buenas noches, Jairohme. Y nada. Deis no programas. ¿Qué serie estás viendo, por cierto? Ya puestos a curiosear. Bueno, estamos a 1000 de llegada ya. Vamos a intentar hacer esta misióncita. Esto ya más o menos lo hicimos. ¡Epa! ¡Epa, que me quedo enganchado ahí! ¡Epa! Vamos a ver. Aquí hay mucho bicho. ¡Epa, epa, epa! Me gusta más el fuego. Que lo sepas. A ver, no sufras. Ciervita de mi corazón. Vale, había más. No he perecido la vez más, pero no los tengo ahora. Esta no es. Toma. Vale. Nos vamos a desviar un poquito. Pero veo ahí puntitos. Ya sabéis que a mí, donde hay acción, donde va la acción. Anda, tira para arriba. Y aquí también, tira para arriba. Y estamos ya a 852. Caballito. Tira para arriba. Ven para aquí. Vale. Vamos. A la OPE. Voy a ver para dónde va. Esquipado. ¿Quieres caer? O bien, por el punto de esto. Estas que no están todas hechas. O bien, por el punto de esto. 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 Vale, voy a ir a la torre. Veo aquí un policiante a la derecha. Vamos a parar. Ay, no me lo ha pasado. Está aquí un policiante. Saludos. Ahora que tienes, chatín. Vamos a ver qué olito tenemos ya. Casi quedan 5 olientitos ya para las dos. A ver. Una intensidad de señal. Y la de Chordid. No tiene muchas más cosas. Tiene algo de dinerito. Pero bueno, es mínimo. Vamos a... Vamos a ver. Igual. Continuamos. Estamos llegando a esta ciudad. Tocha. Ahora con las cazadas de brujas. Alentada del escobite de Filip. Venga, vamos a ver. Yo tengo el pase, chat. Soy vivo. Soy vivo. Vale. Hemos ido desde casi abajo de todo. A media altura del mapa. Hasta... Otra vez hasta la ciudad de arriba. Vale. Hemos dado, le hemos dado. Hemos dado cañita al caballo. Vale. Venga. Nos salimos de la ciudad. Y vamos a poder escobirte esta. Qué pena que el juego no tenga ningún tipo de contador de guías ni nada. Vamos a bajar un momento aquí. Yo veo que aquí hay... Hay que buscar rematos abandonados. Son cosas menores. Pero oye. Al final todo suma. Vale. Estamos aquí al lado. Vamos a volver a usar el caballo. Si viene... Si viene... A mí. Ahora viene la virgenica. Poros. Para arriba. Solo una cabaña... De el bollista. habla con los cazadores de brujas a la entrada del escondite de Filipe. Hay un rayito ahí, hay un puntito de ojos, lobos. Voy a pinchen. Bueno, pues recogemos esta carne. Y vamos para arriba, estamos a sólo 200. Vamos a ir a pata, que hay muchísimo árbol aquí. Creo que está chocando todo el rato con los árboles. Vamos a ver nuestro caballo a ver si se acerca. A ver esa línea. Vamos para arriba. Numericador es Taller. Vamos a bajar el caballo con un poco de respeto. Esa especie de arruinas. Esa especie de arruinas. El piso es exactamente basado. Esa especie de arruinas que habrán preparado los pulmones. A ver, a ver el post. Madre mía, como me he dejado el pecho. ¿Tenéis problemas? Es lo único que tenemos. Un puto problema hasta luego. Pero, ¿a ti qué más te da? ¿Quién eres? Un brujo. Me envía Radovid. Ah, eres tú. Te estábamos esperando. Pareces y entusiasma. ¿Y qué esperabas? Hemos hecho la mitad del trabajo y ahora pareces para quedarte para la forma. Me había dicho que no habíais conseguido entrar. Hasta ayer, cuando encontramos esto. No parece una cosa, pero tiene un poder de algún tipo. Abre la entrada. Buen trabajo. Buen trabajo. Hey, Capitán Matu. Gracias por ese super ride. No tengo activadas las notificaciones. Bossier Van Damme pone ahí perritos. Y Capitán Matu, unos emoticonos que no puedo ver. Pero dice, buenas, qué tío de juegos y los que acompañan. Pues estamos por aquí. Haciendo secundarias en The Witcher 3. Pasando un buen rato. Un poquito de tranquila. ¿Cómo sabes que Filipa está ahí abajo? Vamos a preguntárselo. Eso no lo sabemos. Lo único seguro es que lo estuvo en algún momento. Dice, ¿cómo lo llevas con Gerardo? Buenos jueguillos. Fueguillo de espejo. Lo único siguiente. Sacar los ojos y el perrillo ese. Bueno, bueno. Ha de ser que escapó convertida en lechuzas. Pero luego, Cadwyn y Redania después se escondió aquí. Hay algo más que hay que saber. Vamos a ver. De todo, cualquier cosa es un antiguo templo. Él ficó la bruja Eihard. Lo invirtió en su escondite. Fíjate niños. Cayeron en la trampa mágica. Y unos monstruos les atacaron. Seguieron con vidas de mirado. Algunos de sus hombres siguen ahí abajo. Entraron unos doce y estos son los que han salido. El resto probablemente estén muertos. Gerardo se llama así el colega. Gerald of the Rivia. Pues vale. Pues vale. No sé bien que se llamara así el prota. Vos les grande. Bueno, pues vamos al lío. No esperes que nadie entre ahí a recoger tu cadáver. Nada, nada. No pasa nada. Entrada de personaje actualizada. Felipa. Busca. Abre el escondite de Felipa. Vamos para abajo, ¿no? Vamos, para. Aquí hay algo ya, ¿eh? Aquí hay algo por el punito este. Como era. Si le hago nat. Ah, toma. Ya va haciendo caloret. Pues sí, Gamitán Mato. La verdad es que sí. Estoy un poquito ya sudando. Notas. Que dan otra misión. Las excavaciones serán realizadas por Godfrey bla 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 bla. Vale. La búsqueda del tesoro de la escuela del gato. Esta es la misión que tengo por ahí de abandonada. No sé qué símbolo es. 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 Bueno, vamos a seguir. voy a poner el meligny gracias por la compañía ah si voy a ver si como algo vale, no te había leído nosotros salimos del metro 2033 juegazo ¿no? falta un baldosín ya está pues es un juegazo se lo he visto jugar un par de un par de veces un escondido perfecto para que me iba a costar un poco más avanzar si, está bien tiene esos años pero envejece bien pues si, he visto he visto el metro he visto algo también del exodus he visto cositas la verdad es que es un juego que tiene su rollo vamos a ir por aquí primero aquí va a salir un examinar antes ahora vamos a encender ahora vamos a encender vale pues vamos a ir por el portálico este tiene mucho diálogo como una película aunque ese tela el contenido que tiene me han dicho también voy a ir por el portálico o dios portales que revolve en el estómago a ver por ejemplo este también tiene sus momentos que por ejemplo ahora va conversando y tal pero bueno, es un poco de todo, tienes tu momento de conversación, tienes alguna cinemática, tienes acción, la pluma de lechuza, vale, pluma off de lechuza, vamos a encender esto a las bravas, vale, aquí me sale la zona de misión, dos cristales escondite, uy va, asumible, bien, tienes elecciones, verdad, eso está bueno, sí, en este juego hay, en las conversaciones pues puedes escoger, no siempre, a veces intento yo el modo pacífico, que digo yo, y es del palo, bueno, bien hecho por intentarlo, pero lo tienes que matar igual, a veces que pasa cosas como esa, me sacan un pelín del juego, y dices, hombre, si me das a escoger, luego no me vas a pasar por el tubo de matarlo igual, y entonces, bueno, teóricamente, porque no lo desconozco, tiene consecuencias en el mundo, lo que vas haciendo, si salvas a uno, te salvas, quizás, quizás, si no entiendo, vamos a quedar, una batería para portales, parece agotada, bueno, mira, 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 portal, pues he probado suerte, nunca, no sabía que esto funcionaría, eh, alto, no hay eso para más, vaina eso antes de quitarla, eres el brujo que se supone que iba a venir del rey, vio el rey, si, pues a la altura te sabrás que lo pregunto por esto, te voy a esperar, aquí va por nosotros, y a la hora, esos cuáles salieron bien en cuanto vino el primer monstruo, y usted ha dicho de otra maestra, hola, por un nervio, dice el Queen, dice, buenas, aquí me ride, con 7 más, por un nervio, muchísimas gracias por ser super, super ride, y Dan Matos, dice, Sergio, voy a recoger el croma, y a tomar un respiro, si estás luego, me paso a hacerte otro rato de compañía, muchas gracias, capitán, por ese super ride también que más nos has hecho, y gracias, chicas, por esos besotes, esos cheers, con beats, chill, venga, 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 fiesta, por un nervio y Queen, cheireando, a ver, además, aquí va a ocurrir algo grande, lo sé, descubriré lo que es, Radovín, me agradecerá, el rey me ascenderá hasta, puede que me dé una medalla, te llevaré fuera de aquí, ¿qué crees que va a pasar aquí? Filipa sigue aquí, vas a preguntar, nada, así me parece, dice, capitán, muchas gracias, capitán Matos, yo no creo que alargué muchísimo más, pero bueno, como la misión va avanzando, hasta que no acabe esta misión, como mínimo, ande luego, pues un te llevaré fuera, vale, vamos, te tengo que decir, ni hablar, pájaro este, además rompí la batería del teletransportador, tenemos que esperar a que vengan a por nosotros, nadie va a venir a por nosotros, dame el cristal, vamos a ver, pero los monstruos, yo tengo que fijar, que me des el cristal, por encima de mi cadáver, puños, os sale dos puñetazos y fuera, pim pam, que es tonto, yo digo, vale, vale, ya está bien, os he saltado al jetbot ahí con los links, aparta de mi camino, aparta de mi camino, vamos a ver qué hay en los cofres, ¿no?, bueno, 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 una carta de la vida, querida Filipa, mientras escribo esto, disfruto de tu cóctel favorito en la terraza de la mansión de Metina, de mi padre, y me pregunto, ¿en qué demonios pensabas?, entendería que te hubieras aburrido de mí, aceptaría que no te gustase la pareja que hacíamos, porque hubieras montado un modelo más joven y guapo, pero, por amor de los dichosos dioses, ¿Dixtra es acerdo barrigudo con el debido respeto antes que yo?, no sé si has estado probando los brebajes que te han enturbiado la mente, o si este blablablablablabla, Felipe dejó a una mujer por Dijkstra, vale, eso es súper interesante, vale, vamos a, vamos a ver, vale, aquí se tiene que abrir el portal, poniendo aquí el cacharro, art, perfecto, vamos, de portal en portal y tiro porque me toca, uy, me teletransporto una canaria, me teletransporto una canaria, no lo he visto hasta ahora, vale, bichitos, bienvenido Pedro Astur, que no te había leído, perdóname, anda, no oís sus pesadillas, hay que ir con las sombras, fuera, pim pam, saqueando, estoy seguro que era un laboratorio, vale, a ver, mira ahí, el cobrecito aquí, epa, aquí que hay, otra pluma, no creo que flipa, que hubiese un aviario, son señales de poliforio, 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 madre mía, otro portal, falta la batería, a los coliforios, encuentro el cristal desaparecido, pfff, a ver, Bueno, Drug cause, leave my way up, no, 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 ABCs, cifa, bichitos, Vamos, Baby. O VPN is high, O Sloss, lo que pasa? Me estan cogiendo tanto. este combate es muy mal, muy mal, mira aquí está la piedra, cristales, toma, este combate me han fundido en un tío, arriba, pues bueno chicas, os habéis pasado bien hoy, que hacía yo, que hacía yo hoy, este tipo, por aquí hay que subir así un poco, es bastante malo para el platoforme, como podéis ver, me cuesta, me cuesta ir, ahí hay, ese ya, no sé, al acabar, se irá por allá, venga, otra piedra aquí, venga, pim pam, pim pam, vaya misión y se activa el portal, me vuelvo por ahí, vamos por el portal, pinta, otro salto, es un salto, puntos de experiencia 3 y esto wow wow me lo cargó a todo digno hay cofres, que me estoy dejando cofres por el camino kits estas piedecitas estas piedecitas y aquí se viene bien para que se ve esto, pero claro vale vamos a ver hostia habéis visto el bicho, no? unifrit esto sí que es un boss guardapartida 2 horas y media y me sale el megaboss de la panra claro guau guau, esquiva, esquiva, esquiva huila hostia guau guau he dado duro, he dado duro guau es que estoy por encima del nivel que toca pues me ha sido más me ha asustado más de lo que me ha gustado ya que me gustaría mucho más me he cagado yo ay ay voy una cama, una mesilla así es es humilde pero no es vale, hay cositas rojas un megascopio, quemado, cubierto de silencio puede que uno de los cristales sobreviviese un megascopio un megascopio un megascopio vamos a ver mis eventos quirúrgicos no están haciendo flipar pero no hay alguien aquí cuida tu espaldas al lado un cofre agatha una misión una gata una misión una gata madre mía un cristal mira lo un cristalito estaba ahí bien escondido eh guau donde hay que ir hay que ir no se bien bien donde hay que ir pero cuéntale a robert lo que has averiguado sobre flipar vale nos vamos de regreso entiendo yo a ver por el otro lado un segundito un segundito que veo que ofre a mi o algo eso no es un cristal es un cristal es un cristal ¿no? es un cristal ¿no? si ah mira nos hemos ahorrado un chorozo ¿no? eso es un salto a cambio supongo es un salto a cambio si, un cristal de megascopio no tengo ni idea de que es eso, pero seguro que es incursante dámelo, esperaremos llegar al rey no va a ser posible ahora te tus ardes patos, hombres como quieras anda, hombre ¿en serio? el echo a ese luz que lo he paralizado que bueno que brindaos pero si me atacais pero por que me atacais si no os iba a atacar yo a vosotros los don tainas los don tainas bueno, pues nada cuéntale a Revit lo que es arriba, eso flipa y nada, con esto a ver, estamos a 600 un momento, un momento voy a alejar a mí mira el mapa no se hace, ¿dónde se hace ir? no se hace volver a la ciudad de este de aquí abajo bueno, vamos a acercarnos ya que estamos aquí al ladito y a ver si podemos acabar esta misión de una vez por todas de una vez por todas de una vez por todas y con esto sigue cerraremos directo y bueno hemos hecho un directo bastante bien hemos hecho ya dos secundas y media largas será ya cerca de las tres de la mañana vamos a las dos y media pero claro pero eplai, epai, epai donde va? la estoy quemándome con quitándome con la oberita parece que es el que no tiene ningún cofre y nada por aquí vaya, vaya, vaya bandidos bandidos of the pokemon bueno pues nada, 300 metitos, como 300 metitos no son métodos, no? pero bueno, vamos al galope epaa una misión en curso valientes guerreros, vamos a la vista con el basilisco domador de bestias uuuh que basilisco claro que es curioso, porque los vales no va a saber bestia igual solo se quieren los páramos de cerricania y salen los puestos por rayos es un guiberno, no un basilisco joven y familia y todo se ha hecho que bobada, no puede ser un basilisco mas rico que sabe yo, no soy mas que un brujo quieto ahí si es un guiberno y no un basilisco para que he pagado? lo vuelven metiendo estafador para que os has dado? no me cogeis cuidado tengo que ganar los duños ¿se agarran o algo? y esto es para mí. la jaja no debería ser tan falsa como él, ¿no? a ver... dónde está el pájaro este... vamos a desagiarlo un poco, ¿no? pues no, no tenía nada, este es el campamento de estos soldados. vale, pues nada, hemos hecho una misión de estas tontorronas, pero... no he usado experiencia, no está mal. me gusta estar así en marcha... ¡ay, que me quedo enganchado! ahí, ahí, ahí... ¡vámonos! tengo un arma tocada con otro, ¿eh? voy a guardar el arma, acepto... empieza a escuchar contra el gobierno... ¡a puños! ¡que flipao! bueno, espero que esto no se da bien mucho, porque el radobit este es pesado, ¿no? lo siguiente... venga... vamos a ver aquí... tenemos algo para vender... vamos a ir vendiendo de aquí que este tío tenía muy mucha pasta, si me acuerdo mal... como tenía tanta pasta hay que irle... quitando esa pasta que tiene ahí... ¡que sí, que sí! ¡que me des tu pasta! a ver... ¿que hay de género? ya te sigo así cuando lo vine... la primera vez... creo... ahora tiene 700... le vendí bastante cosita... vamos a seguir vendiéndole... esto fuera... esto fuera... esto fuera... esto también... esto fuera... esto fuera... mira, lo estamos bajando ya de... de 600... bien... bien... esto fuera... os le hemos sacado una de pasta a este tipo... a ver... ropa... fuera esto... estas botas... botas de la gente de los alisos... tienen... bastante cosas chulas... estas no las vamos a vender... un poco... y de guantes... estos fuera... a ver... armas... menos 16... menos 26... 42... entonces... voy a vender estas dos... para que las quito... fuera... fuera... y... 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 que tenía... también... alguna cosita... de lo del caballo... a ver... ven aquí... esto... y... esto... y... esto... ahora me lo vamos a vender... pero además... nos pesa bastante... fuera... ya... lo hemos dejado por debajo de los 300... te hemos dejado tieso... chatín... adiós... bueno... vale... yo soy el típico que... que digo que voy a hacer algo... y luego me entretengo... me entretengo... me entretengo... bueno... el arma la tengo tocada... pero... puede aguantarlo... está justo ahora... al final... 50%... vale... vamos a intentar acabar la misión... hablar con Radovid... y finí... quitar todo ya... a ver... por hoy... al menos por hoy... voy a tener la espalda... brujilica... vale... el señor Rage Radovid... está aquí en su... en su barcaza... caza... venga... este es el barco de Sumaca... está a través de Radovid V... rey de Redania... di que te trae por aquí... quiero ver al rey... es sobre filpa e hija... de ser así... ven conmigo... pero no te voy a quitar el ojo de encima... así que nada de tonterías... últimamente me quitaron todas las armas... y toda la pesca... bueno... esta vez no... brujo... ya has descubierto... has encontrado a Elhart... Elhart... no... pero he encontrado... este cristal... si quisiese... una baratija de cristal... habría encontrado... a un jollido... debería extraerme... a Elhart... es un cristal de Megascope... los lagos que tienes... encerrados... podrían extraer algo de él... al final... puede que resulten útiles... no es exactamente lo que esperaba... pero muy bien... te has ganado tu paga... y ahora disculpame... tengo cosas excelentes... vale... 135 de Pastugi... la más buscada de Rhenania... misión actualizada... y... misión cumplida... correcto... dos de experiencia... que locura... vale... pues... una misión secundaria... más hecha... y... ya está bastante bien... hemos bajado... aquí... teníamos un montón... y hemos hecho... tres o cuatro misión secundarias... luego haremos... a ver... esta por ejemplo... la dejaremos... creo... para el próximo día... volver otra vez... con... con esta chiquilla... que está... en la parte de arriba... de la ciudad de arriba... y... nada... mañana... seguiremos... con esta misión... de ir a Veratriz... ahora... nada... pasamos a... pasamos a... al modo... modo... pantallero... a según me veis... vamos a buscar a alguien... para hacer... el raideo... a ver... si tenéis alguna propuesta... es el momento... de hacerla... por el chat... no hay ningún problema... en que me digáis... entonces... aquí está... aquí... vale... tenemos... espera que... voy a silenciar... autosilenciarme... a mí mismo... vale... tenemos... a ver... quién está conectado... ahora de los habituales... tenemos a Rugido... que habíamos comentado... que le haríamos un raideo... podemos pasarnos por Rugido... que antes he estado por aquí... y está con... una vez has inscrito... así que... ah no... Origins... no... con Rugido... que antes lo habíamos comentado... me parece bien... ahora... devolverle un poquito el favor... él antes ha estado por aquí... así que también... vamos a... pasarnos por Rugido... Games... y nada... muchísimas... muchísimas... gracias por estar aquí... muy buenas noches... mañana seguiremos con The Witcher... y dándole un poquito de caña... así que... adiós... al final... Gracias por ver el video